A esta comisión, el año pasado, concurrimos en dos oportunidades, así que nos alegró mucho que pidieran esta vez para venir para aquí y que nosotros le presentáramos lo que pretende ser una actualización, que se lleven una actualización de la información en que estamos. Vamos a destacar primero los cambios que hubieron en orden organizacional dentro del instituto y que repercuten en todo el programa nacional antártico, que como ustedes bien saben son varios actores. También vamos a mostrarles cuál es nuestra hoja de ruta en un plan estratégico de largo plazo que nos ubique bien dentro del sistema del tratado antártico. Y por último hacer unas reflexiones con ellos sobre qué podemos pretender en el futuro de la acción del Estado, de la acción de Uruguay en la propia Antártida. Nosotros lo que pretendemos es seguir avanzando y desarrollando, pretendemos hacia conceptos muy importantes tecnológicos como tener una base verde en vez de tener una base hoy alimentada a generación estrictamente con combustibles fósiles. Y pretendemos hacer ciencia de mucha calidad y pretendemos también que dentro de ese laboratorio de condiciones extremas que es la Antártida y que puede ser la propia base, también experimentemos innovaciones y tecnologías que si sirven en esas condiciones, en ese ambiente tan extremo puedan servir entonces en todos lados. Gracias. Gracias. Gracias.